Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge Magallanes y esta vez estamos al lado del Yaris 2022 un coche que ya tiene mucho tiempo en el mercado mexicano y que pues tiene renombre de confianza y de durabilidad Toyota no ha decepcionado con esta versión y el 2022 no es la decepción vamos a conocer la versión y las características del Toyota Yaris CC 2022 acompáñame a conocer por qué es el auto más confiable del seguimiento pero primero qué significa Yaris, Yaris proviene de una palabra francesa que se pronuncia Charis y que significa o es sinónimo de belleza y pues si vemos el diseño del auto la verdad es que no decepciona el nombre ya que contamos con luces diurnas LED y faros de LED también pero se incorporan también unos detalles en faro de niebla con luz LED negro piano en la parrilla que es una parrilla trapezoidal a la que nos tiene acostumbrados Toyota y también detalles en cromo agregando pues el logo como siempre en la parte central el Yaris es un auto que es significado de confianza y de durabilidad es un auto que se puede usar para muchos aspectos y usos cotidianos ya sea uso particular, lo puedes usar incluso en plataformas, lo puedes poner de taxi porque es un auto que no te va a decepcionar y que es un auto que te va a durar demasiado tiempo hay que considerar que unas marcas hicieron fama fama perdón porque sus refacciones eran baratas sin embargo esas refacciones habría que cambiarlas muy frecuentemente y en Toyota no pasa eso si tú conoces a una persona que tiene Toyota esa persona te puede confirmar exactamente lo que yo te estoy diciendo ahora vamos a ver las entrañas es así, el motor del Yaris pero con qué contamos en el motor el motor del Yaris es un motor de 1.5 litros que es de 4 cilindros y cuenta con 107 caballos de fuerza y 104 libras-pie de torque verás otras marcas que cuentan con un motor más grande que es 1.6 litros y tú pensarás que es más potente pero nada más fuera de la realidad ¿por qué es 1.6 el de otras marcas? porque son coches más pesados al ser un coche más pesado necesitas meter un motor más grande para que cargue con el propio peso aparte este auto te va a dar mejor rendimiento porque contamos con un sistema de apertura de válvulas variable que es utilizado por Toyota y aparte es inteligente entonces menor peso vehicular un motor que es 1.5 litros que aparte es inteligente y se adapta a tus hábitos de conducir te va a dar mejor rendimiento que cualquier otra marca recuerden que es muy importante la ingeniería de un auto y que a veces lo bueno o la calidad no se ve que es algo que pues tiene Toyota que la calidad de la válvula, la calidad de la cabeza todo en general del auto, la estructura tiene mucha importancia para que tengas un auto que te respalde en los momentos más importantes el Yaris cuenta con unos rines de aluminio que son de 15 pulgadas y aquí en Toyota te incorporamos el bilo de seguridad para cualquier auto que tenga rines de aluminio también podemos ver que en esta versión contamos con direccionales en los espejos laterales y también estos espejos son abatibles eléctricamente en el espacio que es una de las cosas que más me gusta del auto pues el Yaris no decepciona para nada ya que yo con mi 1.77 de altura que no es mucho pero es honesto tengo demasiado espacio de mis rodillas al tablero y si me voy a la parte trasera pueden ver vengan para acá que mi espacio de rodillas es muy amplio y eso que el asiento está hasta atrás no está delante, está hasta atrás y una cosa que me gusta mucho del Yaris es que tú te puedes cambiar de un lado a otro sin ningún problema porque el piso de la parte trasera es completamente plano otros coches tienen el topezote aquí que es el puente de la transmisión que hace que sea un coche muchísimo menos cómodo para que viajen tres personas y adicional contamos con dos cargadores de carga rápida algo muy importante para no quedarte desconectado en la cajuela el Yaris no decepciona es una cajuela muy amplia que como lo pueden apreciar pues quepo yo cómodamente y no es que sea una persona muy delgada y esbelta ¿verdad? y algo que me gusta mucho de esta versión en particular adicional de su cajuela es que contamos con unas líneas LED para las calaveras que le dan ese toque premium que la gama Toyota necesitaba déjenles enseñar otra cosa voy corriendo para atrás se me estaba olvidando algo muy importante la llanta de refracción la llanta de refracción aquí en el Yaris es una quinta rueda que quiere decir que tiene un rin de aluminio exactamente igual a los de afuera con una llanta normal no es temporal esto que te garantiza seguridad para ti y tu familia porque en caso de que se te ponche la llanta en carretera no vas a andar con esa donita totalmente insegura y en seguridad ¿qué tenemos? en seguridad contamos con frenos de tambor en la parte trasera y frenos de disco ventilados en la parte delantera Toyota seguía en una norma europea que dependiendo el peso vehicular puedes poner atrás disco o tambor ya que el tambor también el costo de mantenimiento es mucho menor y eso nos sirve a nosotros como clientes para no estar desembolsando mucho dinero contamos con frenos ABS distribuidor electrónico de frenado asistente de frenado control de estabilidad y contamos con algo muy importante que es el acero de alta resistencia que les comentaba hace un momento un acero que es más ligero y más resistente que nos ayuda a tener una estructura más confiable en nuestro auto aparte tenemos barras de protección laterales y aquí en Toyota si tenemos la defensa trasera contamos con bolsas de aire frontales y cinturones de seguridad de tres puntos para los cinco pasajeros aparte contamos con tecnología isofix y latch para la silla de bebé ahora vamos adentro para que conozcan el equipamiento interno del Yaris 2022 dentro del Toyota Yaris que tenemos es encendido de llave algo que la gente considera que es más seguro recordemos que los índices de siniestralidad en robo de Toyota son muy bajos tenemos vidrios eléctricos en la parte de adelante y en la parte de atrás así como lo que les comentaba hace un momento en el lateral que son espejos laterales abatibles eléctricamente y con ajuste eléctrico detalles en piel en el descansa brazos y contamos con luces automáticas luces automáticas que solas van a encender y apagar dependiendo la luz ambiental los faros de niebla también se habitan desde aquí y tenemos un volante que viene forrado en piel mandos al volante y tenemos un tablero que es que es muy deportivo que tiene buena estética que a mi particularmente me gusta mucho que tiene detalles en azul aire acondicionado es aire acondicionado normal no es automático pero Toyota en todas las versiones de sus coches tenemos aire acondicionado no hay un solo coche que no tenga aire acondicionado esta es la versión estándar que es de 5 velocidades más la reversa pero contamos también con una versión CBT que es de 7 velocidades que es continuamente variable freno de mano y tenemos un conector de 12 bols en la parte de aquí así como su descansa brazos una guantera también que es muy amplia y que tenemos aquí espacio para dejar pues la feria o algunos manuales y algo que pues para mi es lo más importante que identifica mucho esta versión son sus vestiduras ya que contamos con unas vestiduras de piel pero que también incorporan tela para esos fanáticos de la tela que no les gusta la piel porque es caliente porque te hace sudar mucho pues aquí en Toyota lo pensaron muy bien porque en las áreas que más contacto tienen con el asiento pusieron tela para que sea una vestidura más fresca pero al mismo tiempo que también sea un auto muy premium entonces amigos que les parece para mi este es un auto super completísimo si les soy sincero fue mi primer auto de la marca la suspensión se siente espectacular una vez que haces una prueba de manejo en un Toyota contra otra marca que tenías idealizado basta notar la diferencia inmediatamente siempre que acudan a una agencia pidan su prueba de manejo porque ahí es donde van a ver la diferencia de calidad yo soy Jorge Magallanes recuerden que los precios vienen en la descripción y yo estoy en Toyota Aguascalientes y esperemos vernos la próxima ¡Suscríbete al canal!